De parte de mi compadre Rafael y un servidor, a ustedes con mucho cariño. Vive dichosa debajo de los labreres, tú que te cubres con ramitas de hojas verdes, te di mi amor para que de mí te acuerdes. Soy huermanito y esa suerte me tocó, quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade. Pero jure en el mundo no tenía padre, soy huermanito y esa suerte me tocó. Quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade. Pero jure en el mundo no tenía padre, soy huermanito y esa suerte me tocó. Y ese capiro ya se secó, teniendo el agua en el pie. Tal vez sus hojas tengan razón, pero el capiro ¿por qué? Tome este ramo de frescas flores, que del capiro corte. Dime si tienes nuevos amores, para no enredarme yo. Y al pasar por el capiro, me dijo una capireña, ¡Ay! Cuando me mires con mi marido, no me hagas ninguna seña. Tome este ramo de frescas rosas, ahora que no estoy tu mamá. ¡Ay! Cuando te haga, ¡Ay! ¡Asómate a tu ventana! ¡Ay! ¡Ay! Este ramo de frescas rosas, ahora que no estoy tu mamá. Ay, cuando te haga, asómate a tu ventana, ya me despido bien de mi vida, ya me voy lejos de aquí. Ay, cuando te haga, asómate a tu ventana, ya me despido bien de mi vida, ya me despido bien de mi vida, ya me despido bien de mi vida. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay, ay, 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 mi vida! Como la pinta en brinco y al son que me toquen bailo. Va grande paso la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. ¡Ay, ay, ay, ay! Tres metros abajo y en tierra encima. ¡Viva la vida! El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. 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 Chacarita, chaparrita, ¡cómo me has fallado más! Y a la hora de mi partida, todo me ha salido mal Firmaremos un convenio, firmaremos un papel De que tú no ames a otro hombre, ni yo amara otra mujer Quisiera ser sangre tuya, para estar dentro de ti Mi corazón no me engaña, tú no me quieres a mí Eres flor de caramullo, eres flor de miratón Mi corazón no me engaña, tú ya tienes nuevo amor Y te me siento en las tardes, y te me siento a llorar Este corazón cobarde, no lo puedo controlar De tu ventana, la mía, me miraste y te miré Me quisiste, y te quisiste, y nunca te olvidaré Chaparrita, chaparrita, ¿cómo me has pagado más? Y a la hora de mi partida, todo me ha salido mal ¡Gracias! 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 Campe al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero To' a mí no me quieres na' Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despiertes de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Y ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Y ya te adoré Y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar de cero Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Y ya te adoré Y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Y llorando quiero verlo Y ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererme ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Por ese rumbo vive La joven de ojos negros Aquella por quien tanto Me dio la perdición Nos dimos muchos besos Nos dimos mil abrazos A mí me dio caricia Y a otro el corazón El día en que nos dejamos Lloró en la despedida Yo sé que en ese llanto Le dio la vanidad Después de algunas horas Me fui por la cantina Y no debiendo nada Lloré por dignidad Fue muy dura Y muy fuera despedida Aquel adiós Aquel adiós Y un tiempo Me dio la perdición Yo me paseaba Cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Me hiré en el corazón Los tiempos han cambiado Y ahora ni me acuerdo Por allá andan diciendo Que ya se va a casar Mi gente está notable Tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo Por allá tiene paz Fue muy dura Y muy fuera despedida Aquel adiós Y un tiempo Me dio la perdición Yo me paseaba Cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Me hiré en el corazón Anoche soñé contigo Soñé y soñaba Que te tenía aquí en mi lecho Que me apretaba en tu pecho Que tu boca me besaba Clavelitos A quien le doy clamales Anoche soñé contigo Clavelitos Soñé y soñé Parando yurumbe Se disiparon mis penas Se dilataron mis venas Y me desperté llorando Quien sepa de amores Que calle y comprenda Que me dejen solo Sufriendo en silencio Mis penas de amores Si yo soy dichoso Teniéndote cerca Que le importa a nadie Si eres luz y sombra De mi corazón Si eres luz y sombra Y así me paso las horas Canta cantando Casi me siento dichoso Y ya no es tan doloroso Pasar la noche esperando Son clavelitos De la tierra dorada Son clavelitos Es mi destino Vivir así Triste agonía Vivir sin ti Me siento perdido Perdido en este mundo Y mi último fracaso Será tu amor Sé que tú no quieres Ya jamás volver a estar cerca de mí Que no te importa mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé que aunque yo muera Tú jamás podrás saber lo que sentí En mi agonía de vivir Lejos de ti Llorando estoy Llorando estoy Llorando estoy Llorando estoy Tú serás Mi último fracaso corazón, no podré querer a nadie más, ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón, y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Tú serás mi último fracaso, no podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón, y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. ¡Gracias! Te traigo estas flores que corté por la mañana, son pruebas de amor de este corazón que te ama, en ellas te mando mi amor y ternura, y que Dios te guarde, hermosa criatura, eres toda mi ilusión. Te traigo estas flores porque no encontré palabras, palabras de amor que no sé cómo explicarlas, y cuando te acercas me lleno de miedo, me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo. Siendo un humilde tributo a tu ella es encantadora, son pa' que adorme en tu frente tu sonrisa soñadora, recibe con ella de amor un suspiro, y ya me retiro a seguir soñando que es mío tu corazón. Te traigo estas flores porque no encontré palabras, palabras de amor que no sé cómo explicarlas, y cuando te acercas me lleno de miedo, me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo. Siendo un humilde tributo a tu belleza encantadora, son pa' que adorme en tu frente tu sonrisa soñadora, recibe con ella de amor un suspiro, y ya me retiro a seguir soñando que es mío tu corazón. Mujer, mujer, no desprecies al que te ama, ni decepciones al que te amas, ni decepciones tal que por ti padecen. Pero mujer, si este hombre no mereces, el ser tu amante y dueño de tu amor. Aquí está el hombre por quien lloraba tanto, solo en mis brazos yo calmaría tu llanto. Pero mujer, ya no me hagas sufrir tanto, yo soy tu amante y dueño de tu amor. Mujer, mujer, no desprecies al que te amas, ni decepciones al que te amas, ni decepciones al que te amas, al que por ti padecen. Pero mujer, si este hombre no mereces, el ser tu amante y dueño de tu amor. Aquí está el hombre por quien lloraba tanto, solo en mis brazos yo calmaría tu llanto. Pero mujer, ya no me hagas sufrir tanto, yo soy tu amante. Mujer, mujer, no desprecies al que te amas, ni decepciones al que te amas, ni decepciones al que te amas. Mujer, mujer, no desprecies al que te amas, ni decepciones al que te amas, ni decepciones al que te amas. Mujer, mujer, no desprecies al que te amas, ni decepciones al que te amas. Mujer, mujer, no desprecies al que te amas, ni decepciones al que te amas, ni decepciones al que te amas. Mujer, mujer, no desprecies 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 al que te amas. Caballo de siete cuartas Que trae mojado el morrillo A ese le juego mi vida En mi caballo tornillo También la vida se juega Cuando se tiene valor Ese valor lo rubrica Quien me roba el corazón Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Mira si te vienen a contar algo de la bola yo no tengo la culpa Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Mira, te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen que yo lo fui Tú me tienes que creer a mí Ay, mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, muchacho, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui Ay, mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, mi negra, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, chaparra, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen que yo no fui Ándele, mis muchachos, no se queden Báilele duro Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen que yo no fui Tú me tienes que ver a mí No, 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 yo no fui No, 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 no a llorar con esos ojos. Todas las noches me paso soñándote. Si estoy dormido, despierto adorándote. Te busco y no te hallo, luego te pongo a llorar. ¿Hasta cuándo, vida mía? Dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no verás mis ojos o suerte? Yo soy el hombre que adoró todo ando a serte. Pero hay Dios, hijo eterno, comparecerte de mí. ¿Hasta cuándo, vida mía? Dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no verás mis ojos o suerte? Yo soy el hombre que por tu amor anda ausente. Pero hay Dios, eterno, comparecerte de mí. Yo soy el hombre que por tu amor, cuando te pongo a llorar. Si te pongo a llorar. Y ya está cuándo, aquí está cuándo. Yo soy el hombre que por tu amor, cuando te pongo a llorar. Gracias por ver el video. 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 Con mi sombrero bordado y me traje al amarador, mi botonadura de oro, mis espuelas de amor son. Mi carrillera plateada, mi pistola aniquilada, y sin reprocho de estoros, soy la noble tradición. Soy el charro mexicano, soy el charro mexicano, soy el charro que se llena todo el alma con amor, el de la virgen morena, de su patria y de su Dios. Música Es mi ilusión, es mi ilusión, es mi palabra escritura, es mi lema la farabura, soy de mi tierra el que guarda la tradición y el honor. Música Es mi destino, es mi destino, es mi destino vivir así. Música 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 ¡Padre, padre! ¡Custodélo! No, tú primero, padre. Yo lo pude decir. No, 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 por favor. Queremos decir unas cuantas palabras, padre. Pero quiero que me hagas el honor de empezar tú primero, Lalia, como quieras, José. Por favor. Padre, quiero que me haga una dispensa de no poner la rodilla en tierra ni besar la mano, pero eso sí, desde el fondo de mi alma, un acto de contracción y agradecimiento por su intervención para limar las asperezas durante todos los años entre las familias de los Montemayor, Treviño y los de nosotros. Porque además le quiero decir una cosa, padre. Es cierto que hemos tenido diferencia durante 123 años que tiene fundada esta ciudad. Y afortunadamente han desaparecido ya, José. ¡Claro, claro! Nuestros muertos descansan en paz. Y ahí seguirán juzgados de Dios. Aunque clame justicia, se lo resultó. En el partido no hay muchas cruces con nuestro ilustre apellido y otras. El ilustre también el nuestro. ¡Claro! También, 42 de nuestra parte y 76 de los ahora amigos nuestros. Bueno, sí, lamentablemente, padre, ha habido circunstancias en las que yo dijera que nuestros parientes, que en paz descansen, murieron en circunstancias desgraciadamente muy raras. Eso está olvidado, José. No, 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 está olvidado, Lalia, pero como que duele cuando los parientes son benadiados. Benadiados es una fecha. Eh, espérame tantísimo. Benadiados es una fecha de seis cuartas. El pelado atrás con una escopeta de doce y atravesado. Y el que está de este lado también tiene culpa. No, no, eso se llama benadiados. Por eso es la diferencia. Mi primo tiene razón. ¡Mi primo tiene razón! ¡Hombre! ¡Hombre! Si estamos hablando de eso que hemos logrado superar después de tantos años... ¡No hemos superado nada, José! Hay que aceptar tu culpabilidad. Es benadiar, es benadiar aquí. Por favor, Eugenio. ¡Para usted hay ventaja! ¡Oh, sí, por favor! Perdóname, es una aceptación compartida. Compartida. Eso es benadiar. ¡No, sí, por favor! A donde te hallas, mujer, a donde te hallas, ¿por qué me dejas si te alejas de mi vida? ¡A donde vayas, mujer, a donde vayas, recordarás que fuiste tú mi consentida. Quisiera ser paloma mensajera para volar derecho donde tú estás. Quisiera ser aquella nube pasajera para seguirte todo el mundo sin cesar, para seguirte todo el mundo sin cesar. Quisiera ser paloma mensajera para seguirte todo el mundo sin cesar, para seguirte todo el mundo sin cesar, para seguirte todo el mundo sin cesar. Quisiera ser paloma mensajera para seguirte todo el mundo sin cesar. Para que siempre recuerden todas ellas, que la culpable de la causa fuiste tú. Que la culpable de la causa fuiste tú. Amorcito de mi vida, ¿por qué me dejas? Si tú sabes que no puedo vivir sin ti. Si tú sabes que no puedo vivir sin ti. ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? No comprendes que no es vida vivir así, vivir sin ti. ¿Qué puedo hacer sin ti? ¿Qué puedo hacer sin ti? ¿Qué puedo hacer sin ti? Siempre te llamas, amorcito de mi vida. ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? No comprendes que no es vida vivir así, vivir sin ti. ¿Por qué me dejas? No comprendes que no es vida vivir así, vivir sin ti. ¿Por qué me dejas? No comprendes que no es vida vivir así, vivir sin ti. ¿Por qué me dejas? No comprendes que no es vida vivir así, vivir sin ti. Ya llegó tu enamorado, el que nunca corresponde. Ya llegó hasta la ventana, desde donde tú lo escuchas, pero donde tú te escondes. Yo no sé ni qué decirte, yo no sé ni qué cantarte. Yo quisiera maldecirte, pero ya estoy convencido que nací para adorarte. Ay, 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 la vida me está cambiando. Ay, 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 corazón, tu amor se me va entregando. Ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño. Este pobre desgraciado, que anda siempre desvelado, porque quiere ser tu dueño. Alguien me contó tu vida, supe de tus ilusiones. Yo no sé si me equivoqué, pero casi estoy seguro que te gustan mis canciones. Ay, 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 la vida me está cambiando. Ay, 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 corazón, tu amor se me va entregando. Ya llegó tu enamorado. Vamos a llegar tarde a misa, Antonio, se va a enojar Luchita, hombre. Salimos desde el viernes, no te estés riendo. Y qué tiene que ver, ahora es domingo. Pero qué parrandotas, de pelado. Ah, pero ahorita vamos a misa, pa' limpiarnos de nuestros pecados. Pícale, pelado. Vámonos. En el mundo no soy de los peores, y mi amor es de aquellos amores que buscan lo bueno y lo buscan aquí. Yo nací de la gente más pobre, y no traigo ni plata ni cobre, y busco cariño en iguales a mí. Y con ser como soy no me espanta, que se sepa que quiero a una santa de cara de nácar, de rosa y clave. Voy a hacer que me quiera un poquito, y que olvide que soy un maldito, al fin que soy hombre y al fin que es mujer. Si me dice la ingrata que sí, si me dice la ingrata que no, ha de ver que yo soy gente buena, que valgo la pena queriéndolo yo. Por lo malo de mí en otro tiempo, sabe Dios que ahora sí me arrepiento, a ver si por eso me da de su amor. Si pudiera quedarme con ella, si la ingrata nació con mi estrella, diré que en el mundo no hay nada mejor. Su recuerdo ya casi me mata, porque dicen que dice la ingrata, que no quiere verme ni hablarme jamás. Su desprecio de angustia me llena, como sauce que llora su pena, a orillas del río que canta no más. Si me dice la ingrata que sí, si me dice la ingrata que no, ha de ver que yo soy gente buena, que valgo la pena queriéndolo yo. A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar tupical y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante y el dulce beso de tu boca. Y mis labios esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás junto a mí Pero es mentira, es ilusión Y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar. Estar junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí mighty o a o a Fui apta del alma Yo te quiero Con un cariño de verdad No me desprecies de los ruedos Porque después te va a pesar No se te olvide que en el mundo Hemos venido a padecer Nada consigues con tu orgullo Que con el tiempo has de perder Al cabo tú ya lo has de ver Lo que resulta negando un querer Así pasó con Don José Cuidaba a su hija y al fin se le fue Andas volada con otro hombre Sin que te importe la verdad Si es por dinero no te asombre Después el tiempo lo dirá Esa jugada que me hiciste Fue tu capricho al interés Oye bien lo que te voy a decir Has de llorar tu noche triste Como lloraba Hernán Cortés Después sabrás lo que es amor Cuando el cariño se vuelve al revés Y ya verás Por un error Vendrás de nuevo a llorarme otra vez Aquí está el águila negra Para lo que ustedes gusten mandar Amigo soy de los hombres Y de las hembras Concian y hablan Música He venido de muy lejos Ahoritita voy llegando Música Y traigo aquí dentro el pecho Muchas ganas de cantar Y brindar con los amigos La salud de las mujeres A las que adoramos tanto Y que siempre pagan más Música Aquí está el águila negra Para lo que ustedes gusten mandar Amigo soy de los hombres Y de las hembras Pues ya ni hablan Música Música Ahora sí mis cancioneros Cántense una pero buena Música Oh, caminaron a vos ¿Cuándo llegaste? Ahora mismo A ver si te trago eso todo ¿Qué te trae por aquí no hay? Vengo a ver con el ingeniero Mendoza Oh, ojalá trabajes con él A él le hace falta un patrón como tú Eso del aserradero está un poco enredado aquí es el águila negra a lo que ustedes gusten mandar amigo soy de los hombres y de las hembras pues ya ni hablar ahora buitres del infierno ya llegó el águila negra y viene ajustando cuentas no se pongan a temblar que en este mundo engañoso no se queda nada oculto y el que la hace de la paga pa' que aprenda a ser por más aquí es el águila negra a lo que ustedes gusten mandar amigo soy de los hombres y de las hembras pues ya ni hablar ahora va el último trato que este valedor se avienta voy a pedirle la cuenta se la pienso liquidar ya pedí la que me falta pa' cantarle las cuarenta voy a pedir voy a pedirle la cuenta que tanto es tantito que tanto es tantito voy a pedir la que me falta voy a pedir la que me falta a las mujeres a las mujeres y a los charcos no hay que andarles con rodeos que tanto es tantito que tanto es tantito voy a pedir la que me falta voy a pedir la que me falta en la que me falta que se va a pedir la que me falta en la que me falta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!